Bien, después de bastante tiempo buscando una bomba Bosch CP4, hemos conseguido obtenerla. Esta bomba está en buen estado, la hemos comprado solo para el tema de formación. Esta es la bomba que montan los motores 2000 y 3000 TDI del grupo BAG, es la Bosch CP4. Y vamos en este vídeo a mostrar o indicaros las características principales. Es un vídeo introductorio, para más detalles debéis entrar en el curso online o en los cursos presenciales. Bien, como digo, esta es la bomba que montan los nuevos motores TDI del grupo BAG. Para empezar, la polea que acciona el eje lleva escalado, el eje interiormente lleva una doble leva y solo lleva una etapa de presión. Es decir, por cada vuelta del eje se producen dos compresiones. El calado hay que referirse al manual de instrucciones, al ELSA-WING, para ver el calado de la polea. Si os fijáis, este es el eje de la bomba y la polea puede vascular hacia un lado o hacia otro. Eso realmente es por el motivo que al llevar un solo pistón, una sola etapa de presión y una doble leva, hay que tratar de compensar la caída de presión que se produce en la rampa, en la apertura de los inyectores, con el momento en el que se comprime el combustible. Para compensar, caída de presión en rampa con aumento de presión en rampa, por lo que manda la bomba. Bien, punto número uno, calado de la bomba. Punto número dos, entrada y salida de combustible. Como podéis ver aquí, la entrada de combustible, tenéis la flecha hacia abajo, esta es la entrada, proveniente de la bomba del depósito y una bomba intermedia. Justo aquí encima se coloca este tamiz, este tamiz que lleva la sonda de temperatura de combustible. Este sería el tamiz. Por aquí vendría el combustible de baja, aquí se deben garantizar por encima de tres bares y medio de presión y el combustible una vez filtrado, también lleva un filtro de combustible convencional, entra a la bomba, llena el interior de la bomba y el retorno sale por este orificio de aquí. Aquí tenéis la flecha de salida. La presión de alta iría aquí roscada hacia la rampa, es decir, entrada, retorno, presión de alta. El combustible una vez que entra, llena el interior de la bomba y a medida que se aumentan las revoluciones, como aumenta también la presión interna de transferencia, hay una válvula de rebose. Esta válvula de rebose es esta, este tornillo de aquí, y garantiza que no se excedan unos seis bares en el interior de la bomba, para no producir fuga en los retenes. Una vez superada la presión de tarado del muelle, por encima de cuatro bares y medio, el combustible se devuelve al retorno. Este combustible, previo paso por el regulador de caudal, va a llegar a la etapa de presión por su válvula de admisión. El regulador de caudal es un normalmente abierto, eso quiere decir que si lo desconectamos, va a entrar el máximo caudal a comprimirse, y si le diéramos positivo y masa total, se cierra, el motor no arrancaría. La unidad lo va a gobernar mediante señal de ancho de pulso, es decir, un señal PWM, y modificará el ancho de pulso dependiendo de la demanda de presión en rampa, pero en la rampa además es un regulador de presión. La combinación de ambos producirá en la rampa el valor deseado por la unidad. Trabajará con positivo y pulsos de masa. Y después, este regulador deja el paso a la etapa de presión, controla el caudal que se va a comprimir, la leva comprimirá el combustible y el combustible se envía a la rampa. Esa es la descripción general de la bomba, de la Bosch CP4, bastante simple. La vais a identificar en el vehículo porque aquí lo que lleva es una tapa negra, como una seta negra, que tapa la propia tapa de presión. Bien, les digo que en los cursos veremos en detalle el funcionamiento interno de la bomba, así como el funcionamiento y diagnóstico de los motores TDI del grupo VAS.